No sé describir lo que sentí cuando te vi pasar Bloqueaste mis sentidos y comenzaste a bailar Contagiando este ritmo que no para de sonar Linda sirenita que escapo del mar Ritmo latino que no para de sonar Linda sirenita que escapo del mar Enredado en tu pelo yo voy a acabar Linda sirenita que escapo del mar Trae el ritmo te pone a bailar Mueve tu colita adelante atrás Dale mambo si tu quieres mas Muévelo dame ritmo dame calor Muévelo de esta soltera tu damelo Somos tu y yo afuera nadie espera Otro trago de ron que traiga la botella Vivamos el momento la noche es larga y joven Aún estamos a tiempo pa' que un beso te robe Ah, ah No sé si será tu cuerpo, tu mirada La luz de tus ojos que nunca se apaga La imagen de nosotros se refleja en el mar Mi sistema Linda sirenita que escapo del mar Ritmo latino que no para de sonar Linda sirenita que escapo del mar Enredado en tu pelo yo voy a acabar Linda sirenita que escapo del mar Linda sirenita que escapo del mar Lindo latino que no para de sonar Linda sirenita que escapo del mar Enredado en tu pelo yo voy a acabar No perdamos un segundo que contigo todo es mágico Cuando estamos juntos el tiempo pasa muy rápido Lento, me gusta besarte lento cuando estamos los dos Y me gusta ese momento en el que se para el reloj Y me gusta esa carita y a ti te gusta mi voz Tú no eres como ella porque eres mucho mejor No compares con él, no seamos iguales Si no quieres comprobar Llámame no tarde, dale Linda sirenita que escapo del mar Ritmo latino que no para de sonar Linda sirenita que escapo del mar Enredado en tu pelo yo voy a acabar Manuel Don Santo, Manuel Don Santo Tony Serrano, Andrés García Javier De Cara, el arquitecto musical